Pues no lo sé, eso de mí no depende. A mí como alcalde yo estoy metiendo más policías locales, todos mis agentes cuentan con chalecas o antibalas, el mismo sistema de transmisiones que el Cuerpo Nacional de Policía y demás. Pero lo cierto y verdad es que hasta que no haya una respuesta decidida, pero decidida de verdad por parte de todas las administraciones, el problema no tiene solución. Ya lo comentaba antes con otros compañeros. El plan simple acto en 2018, uno de los que iban en la lancha tenía 21 años. Es decir, que en ese momento tenía 14 o 15 años. ¿Cómo está actuando? Las administraciones para que este tipo de personas no entren dentro de estas mafias, estas organizaciones. Y después por otro lado, lo que está claro es que los recursos se están jugando al mismo juego, pero con desigualdad por completo.